Bueno, les quiero contar un poquito, resumidamente, los procedimientos que utilicé para, o que estoy utilizando porque todavía no la terminé, la novel, el hospital de los sueños. Hay tres procedimientos básicos, uno es el de utilizar personajes de otras novelas que me impactaron mucho, que me gustaron, que fueron mis amigas porque las leí muchas veces y los personajes se incorporaron a mí, me acompañaron, están conmigo, yo me acuerdo de Rigoletto, mucho, de hecho la mente es muy loca, bueno, hago como Links, vieron que trabajamos con analogías. Y cuando estuve en París, porque la novela transcurre en Francia, en Montpellier, me pareció interesante que no sea un escenario porteño, digamos, o de Buenos Aires, y jugar con otro, como un desafío también, ¿no? Pues estuve un par de veces en Francia, no muchas, pero voy a volver y sobre todo con la intención de ver cosas, observar detenidamente algunas cuestiones para novel. Y bueno, y transcurre en Francia, y en Francia, cuando estuve en Notre Dame, en la catedral, me emocioné, me puse a llorar, porque bueno, ahí arriba había vivido el jorobado, que era mi amigo, y Rigoletto es jorobado. Nada más que bueno, Rigoletto es, este, está escrito o creado, capturado, no sé qué, para ponerlo en libertad por parte de Roberto Art. También está Holding, de Salinger, del guardián entre el centeno, que trabaja todo el tema del centeno, cuidar a los chicos para que no caigan al vacío. Tenemos Clyde, de Menos que Cero, Martínez, de Las Tumbas, de Enrique Medina. Bueno, y hay muchos personajes, y esto me parece divertido, hay, no sé, como 15, 17 personajes, no sé cuántos hay. El segundo procedimiento es que yo estoy ahí, entro a ese edificio tomado donde viven los chicos, que viven del baile, y se preguntan si bailar es un trabajo, o tienen que buscar otro trabajo, y viven en comunidad en un edificio tomado, yo entro para hacer un documental con una cámara de video, con esa cámara de video que me está capturando a mí ahora, y bueno, y todo está contado desde cómo lo veo yo a través de la cámara. Y no me acuerdo, había otro procedimiento, ¿no? El de los personajes, el de la cámara. Ah, y hay otro que es interesante, que es como un loop, que yo me voy, en un momento me quemo la cabeza, estando ahí, no sé, me dan ganas de irme, me voy del edificio, después vuelvo a entrar, y vuelvo a ver a los mismos personajes, con otros, y me voy, y después vuelvo a entrar, y siempre es como un loop de entrada y salida, entro y salgo, 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 y siempre pasan cosas distintas, y hay distinto tiempo, distinto espacio, distinto personaje, todo es distinto, distinto es todo. Bueno. Eso es lo que quería contar.